¡Las tiro! Nacho, ¿qué haces? Se acabó todo esta cerca, te puedo decirlo. Ya me iba. Mar, escúchame, tengo que contarte algo. Esta noche nos invitó Nacho a una fiesta en un boliche. ¿Vamos? ¿Vos y yo? ¿Querés? ¿Qué? ¿Una fiesta con esos flacos? ¿Te acordás de la vez que me invitaron a una fiesta y me hicieron una joda? Yo no pienso ir a nada vos si querés. Pero eso ya fue, Mar. Hagamos algo. Estamos todos los días acá encerradas. Me aburre ya. Te propongo algo. Vamos, bailamos un poco, tomamos algo. Gratis, obviamente. Y nos olvidamos de que son Nacho, Tiago y todo eso. Sí, sí, de eso nos vamos a olvidar, obviamente, pero... Suponete que yo quiera ir. Suponete que quiera ir. ¿No nos van a dejar ir? ¿Cómo hacemos? Nos escapamos. Es muy fácil. A ver cómo te quede. Este conjunto me gusta mucho. Paramos. Vení, párate. No, párate. Mira, probaste este jeans. Tenete un segundo. Tenete ahí. Esta remera también me gusta mucho. Pará, Javince. ¿Te parece yo con esta ropa? Vos confía en mí. Vas a quedar de la hostia. Ahí. ¿Sabés qué? Muy lindo todo, pero anda vos. Vos tenés onda para estas cosas. Vos también tenés onda. Lo que pasa es que la perdiste. Yo te voy a ayudar a encontrarla. Si me caso. Vamos a ver qué hacemos con tu pelo ahora. Te enseñé a caminar a los tres. Le saqué las rueditas de tu bicicleta a los catorce. Ahora arreglate sola, mamerta. Indy. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Qué vino a felicitarnos? Sí, estoy bien. No seas tan exagerado. Es una loquita exagerada. Media loca, sí, por ejemplo. Sí, exagerada usted, ¿no? También, digo. ¿Y de qué hablan los loquitos? No, que a lo mejor yo me puse un poco loco cuando me enteré de la noticia y nunca te felicité. Así que, James, te quiero felicitar. Te quiero felicitar. Muchas gracias. Me aprietas un poquito. No, pero lo estás felicitando igual. Sí, te felicito mucho. Muchísimas gracias, favor. Me estás haciendo doler un poco. Y te voy a hacer seguir haciendo doler un poquito más. ¿Qué? 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 No, que se está disculpando. Seguramente, ¿qué vino a hacer? Vino a invitarnos a comer a su casa. Ah. ¿Y vos cómo sabés eso, Cielito? Lo intuí. Lo intuí esto del embarazo, a veces que me hace intuir cosas. Total. A mí me pasó lo mismo, te lo juro. Sí, pero vos todavía no confirmaste. Todavía no sabemos si estás embarazada. Esta noche, esta noche, les propongo hacer una comida, comida así de pareja. ¿Qué les parece? ¿Te prendés vos? Sí, por mí, está bien. ¿Amor? ¿Qué es esto? Amor. ¿A vos te hablas? ¿A vos? Sí, 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 mi amor. Sí. Perfecto, pizzas en casa. Bart, el vino, por favor. Ok. No sé a esta novio, por favor. Está bien. Bueno, por favor. Chao. Chao. Bueno, no, no. ¿En qué andan estos dos? ¿Qué vos decís que me estoy perdiendo algo? Posta, Ramón, las dos van a salir. Pero, Tachín, ¿qué van a salir si... Además, Mar ya está durmiendo. Durmiendo, ¿no? Vení y seguí, dime. Sí, shh, 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 shh. El oso va a dormir. Si te digo que es carnaval, me está el pombo. Qué raro que no vienen. Tranquilo, tranquilo. Seguramente, si alguien tuvo algún antojo, dice, y ya se lo está cumpliendo. Lo mato. ¿Eh? Que lo mato si se pierde la picada, las pisetas, y se to... Pásame el cosecha. Sí. Pásamelo, pásamelo. Che, qué bueno que está. Está muy bueno, en real. Permiso, permiso. Voy a ver... ¿Por qué se vienen? Mirá qué lindo, qué lindo año. ¿Dónde lo miraste? Me preocupa Nick, mamerta. ¿Qué vos decís que lo pierdo, Barty? ¿Qué hago? Decime qué hago. ¿Confirmo el embarazo ahora o no? Decime, por favor, help me. Help me. Nada. Arreglate sola, mamerta. Me ayuda el cielo, mamerto. Acá está el mamerto. No lo digo por vos, el James Jones, ¿eh? Lo digo por Lola Bauer, que salí con el vino a la calle pensando que me encontró un sacacorcho. Y mamerto, ya está. Bueno, ¿todo bien? Sí. Despistado como vos soy yo, ¿viste? ¿Yo? ¿Por qué? Digo, por el embarazo del cielo. ¿Vos lo esperabas? No, una grata sorpresa. Es verdad, una grata sorpresa. ¿No, mi amorcito? Che, muy bueno. Soltálo. ¡Soltálo! El sacacorcho, soltá el sacacorcho. Dámelo, si no, ¿cómo la voy a abrir? Vamos a aportar, jamás, ahí está. ¡Qué grande, grande, papá! Felicidades, che. Muchísimas gracias. Hay que brindar por eso, ¿no, mi amor? ¡No! ¿Qué pasa, Nilo? No, no, que me saca. Me sacacorcho, me saca. No entiendo bien este. Tengo el de barrio, que es el... Y aparte como Mori se fue con Cristóbal a la mansión. ¿Me ayudás con las pizzas? Sí, por favor, así se calma todo. Se calma el labio. Sí, ahí está, ahí está. Perfecto. Está rico, tal vez. Vamos a hacer un poco. Por favor, te lo pido, disimula un poco más. ¿Te quedó, eh? ¿Sí? Que no te besa. Ya sé. ¿Estás mirando? ¿Estás mirando? Vámonos, Javi, vámonos, vámonos. ¿Qué te pasa? Diosa. ¿Me quieres decir? Perdón, ¿hay alguien más acá? Hola, ¿cómo estás? Ah, hola. Bueno, entramos, ¿eh? ¿Qué hacen, guys? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué haces, man? ¿Todo bien? ¿Mirá? La princesa. Que me encontré en la cola, ¿eh? Sí, sé que princesas. Ah, ¿y la basura de mi viejo lo dejó venir? No, nos escapamos igual que vos. No podemos ir, me quiero ir, vamos. Vete, después que te vestiste así, tan... tan original, ¿no? Qué combinación divina que tenés. No se puede creer. Sí, ¿qué es lo que está agostando a mí? Mar, no te están diciendo nada. Chicos, acá tenemos las entradas VIPs, no hacen cola. Ay, muchas gracias. Acá está. Vos, esta noche, gitanita, no te me escapás. Depende de quién me persiga. Hola. ¿Te das cuenta? Con la plata baila el mono. Bueno, dale, entremos, dale. Pará, pero así vestido, Pancho. Encima no tenemos invitaciones. Uy, perdón, no te vi. No, está bien. ¡Vámonos! 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 Esto es lo que me recetó el médico. Sí, ¿no? Fuiste, Mar. No, 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 Tacho, la tengo que encontrar. Dale, Irina, ¿vas a subir o qué? Bueno, bueno. Arriba, bombón, vamos, vamos, vamos. Arriba, dale, dale, vení, vení. Vení que empezamos. Bienvenidos a Oxia Disco. Gritan con pola. Aquí están las chicas. De ella saldrá la futura reina de Oxia Disco. Fuerte el aplauso, gritan por ella. Un poquito más de vino, papá, ¿eh? ¿Querés un poquito más? Bueno. Ahí tenés un poquito más de vino. Voy a abrir. Abrite otro, abrite otro. Tengo otro. Repito. Está raro. ¿El cría? Sí, está como pesado, como humedad, así, un poquito de calor. ¿Querés que te cuente un poquito más de pizza? Quiero un beso mejor, un beso. Uy, 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 perdón, 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 alegría para todos, perdón, perdón, alegría para tu pionero, papá, ¿eh? ¿Confirmo el embarazo ahora o espero? Ahora, ahora, si no estaba a largar a Oxiai, iba a volver con Nike. ¿Y si confirmo ahora y se asusta y vuela? No, no, mejor espero. ¿Y si espero? No, no va a pasar nada. La panza no crece, yo no me embarazo, escaí con Nike, Nike sin mí, ¡no! ¡Confirmado! Estoy embarazada. ¡Bravísimo, Marvina! ¡Felicitaciones, Bauer! Mi amor, una epidemia de embarazos hay, ¿viste? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Soltala! 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 ¿Qué pasa, Bauer? Ya sé quién sos. Marcos y la Lucía. ¡Mirále! ¡Hablá! ¡Hablá, Bauer! ¡Hablá, hablá! ¡Hablá! Perdiste a tu hijo, Bauer. ¡No, Nick! Nick, 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 por favor! Notiste el error de tu vida, cielo. Nick, Nick, mírame. Nick, Nick, por favor, Nick. ¿Pero qué haces? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué haces? Y recuerden que la elección depende de ustedes. ¡La elección nos da una regla! ¡Había visto! ¡Había de ustedes! No, 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 no podés dejar ahora. Correte a lo que bajo son tus dientes. Correte. Dale, vamos a hacerles pasar vergüenza. Dale, vamos. Corrose. Dale, me pasas atrás, linda, vamos. No se va a hacer lo tuyo, mi amor. No, no, no. ¿Qué pasa con Mara ahí arriba? No sé, no sé, pero la están bardeando. ¡Córranse! ¡Bueno, vení! ¡Uy! ¡Eso no es caída! ¡Pero también con esos zapatos! ¡Qué, qué, qué! ¡Ah, a ver, pero, 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 decime tú dónde! ¡Mar, Mar! Se llama Mar. ¡Un fuerte aplauso para Mar! ¿De qué colegio va? ¡No va a ningún colegio, chicos! ¡No va a ningún colegio para Mar! ¡No va a ningún colegio! Y ahora les presento la segunda participante de la número 2. ¡Gracias!